Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Qué bien se siente octubre para los amantes del horror. Ya podemos percibir en el ambiente la electricidad y el cosquilleo cuando escuchamos los temas de nuestras películas favoritas. El mes perfecto para disfrazarse, para jugar con lo desconocido, para celebrar y sobre todo para disfrutar de programas como este. Así que acomódate y relájate. Trato de tener como prioridad el respeto y la ausencia de morbo en este podcast. Por esa razón, te advierto que si te consideras una persona sensible, te pases a otro episodio, ya que en este hablaremos de prácticas y torturas aberrantes que te pueden resultar inapropiadas. Asimismo, si mi contenido te gusta, te invito a que me sigas en esta plataforma y que también lo hagas en Instagram y TikTok, donde me encontrarás como Viernes de Terror oficial. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Cuando escuchamos la palabra Inquisición, se nos vienen a la mente imágenes como figuras encapuchadas, brujas, fuego, cruces y símbolos religiosos. Incluso alguno que otro capricho de Francisco de Goya. Y tienes razón. Mucho de lo que se sabe al respecto es que este organismo religioso tuvo como objetivo la captura y eliminación de toda aquella persona que profesara una religión distinta a la católica. Sin duda alguna, la más popular de las Inquisiciones, y también la más temida, fue la española. No en vano existe una infinidad de referencias en todos los medios de aquellas desdichadas personas que perecieron por su causa. Por otro lado, eso no fue sino mucho después de que la Inquisición fuera fundada. Adentrémonos pues un momento en la historia y descubramos un poco más de esta institución antes de pasar a los horrores que sufrían quienes eran arrestados y llevados a sus tribunales. Los orígenes de la Inquisición como se le conoce hoy en día se remontan al año de 1184 en Francia. En ese entonces, a pesar de su popularidad, la iglesia católica no tenía el poder que tiene hoy en día, aunque desde hacía ya tiempo se había inmiscuido en la corona y los asuntos del gobierno. En su afán por prevalecer y dominar por entre todas las demás, el papa Lucio III promulgó la bula Ad Abolendam. Una bula a grandes rasgos era un documento emitido por las autoridades pontífices, firmado por el papa y que podían incluir reformas, profecías, procesos y otros asuntos relacionados con la iglesia. Pues bien, en dicha bula, el papa encomendaba a los obispos locales la misión de identificar y convertir a las personas no cristianas a su religión. Su principal objetivo eran los cátaros, personas que profesaban una rama del cristianismo que la iglesia consideraba herética. Esta religión nació en la Europa Occidental a principios del siglo XII. Creían en una dualidad entre Dios y Satanás y su único sacramento era la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. No mucho después, en el año de 1231, el papa Gregorio IX promulgó la bula Ex Comunicamus, y fue aquí que nacieron los tribunales eclesiásticos dedicados al juicio de las personas practicantes de la herejía. Por cierto, era considerado herejía toda práctica remotamente contraria o tan siquiera sospechosa de atentar contra el cristianismo. Los parámetros para decidir qué era sospechoso y qué no eran tan variados como ridículos. En la película Los Fantasmas de Goya, una joven es llevada a un tribunal de la Inquisición por rechazar cerdo en un bar durante la cena, lo que bastó para que los obispos asumieran que realizaba rituales judíos. Toda esta casa de herejes se extendió relativamente pronto por el resto de Europa, llegando principalmente a Alemania, Italia y España. Sin embargo, no fue sino hasta 1478 que la Inquisición se establece de manera formal en España, a través de la bula Exigit Sincerae Devociones Afectus, promulgada por el papa VI IV. Aquí los reyes católicos estaban autorizados para designar a los inquisidores y darles el poder de juzgar y ejecutar penas por herejía. En estos tiempos, las religiones más notorias eran la católica, por supuesto, la musulmana y la judía. Estos últimos eran el blanco de la Inquisición española desde sus inicios, pues en aquellos años que el país enfrentaba diversas crisis, siendo la pobreza una de las más graves, la población general sentía mucho recelo y odio hacia los judíos, que parecían estar siempre prosperando con sus negocios. En un principio se les dio oportunidad a las familias judías de convertirse al cristianismo o abandonar el país si no querían ser llevados al tribunal. Aproximadamente la mitad abandonó su hogar y muchos otros se convirtieron pero siguieron practicando su religión en secreto. Entonces, la misión principal de la Inquisición española era identificar a aquellos judíos que no se habían convertido aún o aquellos que lo habían hecho pero seguían el judaísmo secretamente. En realidad fue mucho después que la Inquisición comenzó a perseguir a brujos y brujas como tal. Antes su prioridad eran las personas judías y eventualmente los musulmanes, aunque en un principio a muchos de estos acusados se les permitía salir en libertad tras pagar una multa. Quiero dejar en claro que no es mi intención minimizar el sufrimiento de las personas torturadas y ejecutadas que hubo en este periodo. Al contrario, sería el tema central ya que son cifras que hasta la fecha siguen siendo desconocidas. Por otro lado, la Inquisición se ha vuelto un tema cliché con los años y no muchos sabemos cómo fue realmente que llegó a ser tan temida. A partir de la década de 1520, los objetivos de la Inquisición fueron ampliándose poco a poco. Ya no eran únicamente los judíos y musulmanes, también las ramas del cristianismo protestante, intelectuales y creyentes de dioses considerados paganos. Fue también en este periodo que el santo oficio publicó su lista de libros prohibidos, que era mucho más extensa que el de la curia romana. Dejemos claro que el odio y la intolerancia entre religiones no comenzó aquí, sino que ha sido y es una de las características más lamentables del ser humano desde siempre. Propaganda como la de William of Orange y otras autoridades protestantes se encargaron de avivar las llamas respecto a los mitos de la Inquisición Católica, siendo ellos mismos también perseguidores de otras religiones y llevando a cabo actos igual de deplorables. De nuevo, no me malentiendas, no se debe tomar a la ligera lo que hizo la Iglesia Católica. Dejando eso en claro, veamos ahora cuáles fueron algunas de las torturas más despiadadas de la Inquisición. Los inquisidores y obispos del santo oficio eran considerablemente más letrados y cultos que la enorme mayoría de la población. Por esta razón, sus interrogatorios siempre consistían en confundir a los acusados, aprovechándose de su léxico y comprensión limitados, haciéndole preguntas en círculos, provocando que éste se contradiga y que, por supuesto, con ello su culpabilidad quede fuera de duda. Bernardo Gui, inquisidor de Tolosa de 1307 a 1323, dejó varios manuscritos en los que se plasmaban estas conversaciones. Los acusados siempre comenzaban con una actitud de seguridad con respecto a su inocencia. El obispo entonces comenzaba a hacerle preguntas de rutina, como si creían en Dios, en Cristo, en la transformación del pan y el vino durante la misa, etc. Por supuesto, las respuestas a estas preguntas eran un rotundo sí, pero no pasaba mucho tiempo antes de que el obispo comenzara a torcer las palabras del interrogado hasta hacer que dudara de sí mismo. La realidad es que en el 99% de los casos, si se te llevaba a un tribunal de la Inquisición, no había nada que pudieras hacer para probar tu inocencia. Después del interrogatorio, casi inevitablemente, venía la cuestión. Esa era la manera burocrática con la que se denominaba el proceso de tortura con el que se garantizaba la extracción de cualquier confesión. El sometimiento a la cuestión no era exclusivo de las personas que no deseaban confesar, sino también de aquellas que ya lo habían hecho. Dado que el sufrimiento era considerado como purificador del alma, era preferible la confesión mediante el tormento. Se creía que de ser inocente, Dios te daría la fortaleza necesaria para soportar todo aquello y ser liberado. La dama de hierro, el potro y otros artefactos son muy populares entre las historias más aterradoras de la Inquisición. Muchas torturas y castigos, sin embargo, carecían de ese nivel de complejidad y eran más bien cruelmente primitivas. Se sabe que los inquisidores optaban en múltiples ocasiones por introducir hierros calentados al rojo vivo por las cavidades de los acusados, provocando un dolor indescriptible, pero dejando la boca intacta para captar una confesión clara y concisa. Las pinzas al rojo vivo también eran parte de su arsenal básico, utilizadas para provocar laceraciones en la piel y para amputar de manera rápida, aunque dolorosa, dedos, nariz, pezones, etc. En otras ocasiones, a las personas a quienes se les comprobaban prácticas del judaísmo se les condenaba a ser marcadas con un hierro en forma de la estrella de David. Para este castigo, el acusado no era sujetado de ninguna forma, por lo que solía moverse apenas el candente hierro tocaba su piel. Esto desataba la furia de los inquisidores y en varias ocasiones la víctima terminaba con la piel tapizada de severas marcas con la figura en cuestión. Muy seguramente todo aquello era intencional. Otro de los tormentos más comunes era el de la garrucha. El acusado era despojado de todas sus prendas y se le ataban las manos por la espalda con una cuerda que subía por una polea hasta el techo. Una vez ahí, era levantado lentamente del piso, provocando fuertes desgarres en los ligamentos y músculos de los hombros. Muchas veces se dejaba a la víctima en esa posición durante horas o incluso días, con sus pies apenas tocando el suelo. En otras ocasiones se le elevaba a dos o tres metros del suelo, luego se le dejaba caer y justo antes de llegar al piso, el inquisidor volvía a tensar la cuerda. El impacto generado por este acto causaba una terrible dislocación de hombros en la mayoría de los casos. Algunas veces se les colocaban grilletes o algún peso extra en los tobillos a las víctimas con el objetivo de aumentar el sufrimiento. Durante este proceso se le pedía al acusado que confesara, y en casi todos los casos estos accedían con tal de que aquella horrible experiencia finalizara. Una vez conseguida la confesión, el acusado era soltado y trasladado a las celdas de la prisión para esperar su sentencia. Este proceso podía tardar años o incluso no llegar nunca. El desgarrador era otro de los instrumentos más temidos. Este estaba hecho de hierro o acero, tenía forma de cetro y en el extremo superior se desplegaban grandes y afiladas garras. Era también conocido como el desgarrador de senos, dado que era uno de sus principales usos. Las acusadas eran sometidas desnudas en una estructura de madera a la que eran atadas de manos y pies, quedando totalmente a merced del inquisidor, quien utilizando este aterrador objeto comenzaba a hacer cortes en la piel del torso y el pecho. La idea del suplicio era que fuese subiendo de nivel con gradualidad, por lo que se empezaba de manera ligera, haciendo incluso que la víctima creyera que aquello no era tan malo. Sin embargo, ante la negativa de la acusada por confesar, el inquisidor comenzaba a dar fuertes golpes con el objeto sobre los senos de la mujer, enterrándolo profundamente una y otra vez y jalándolo hacia afuera con premura, provocando desgarros terribles. Para cuando esta tortura terminaba, la pérdida de sangre provocaba la muerte de la acusada en la mayoría de los casos. Otro de los tormentos a los que muchas mujeres fueron sometidas fue la pera del suplicio. Este cruel aparato constaba de un mango unido a una estructura metálica en forma de pera, conformada por diferentes aspas de metal y que con un movimiento se desplegaban. En la punta de la estructura generalmente eran incrustadas púas o afiladas puntas metálicas. Era entonces introducido en la vagina de la penitente, generando un fuerte dolor por su gran tamaño. Una vez dentro, el mecanismo se activaba y se desplegaban las aspas de metal, produciendo desgarros severos y una importante pérdida de sangre. Luego, aún abierto, el aparato era lentamente retirado, y entonces el proceso comenzaba de nuevo. Era extremadamente extraño que cualquiera sobreviviese a esta tortura antes de confesar. En el caso de los hombres, la pera era introducida por el ano, siguiendo el mismo patrón de movimientos. Existía una pena que no era visualmente atroz, pero igualmente despiadada y que también estaba reservada para mujeres principalmente. Artas de la esclavitud doméstica, los continuos embarazos y la falta de derechos, más de una mujer protestó, injurió o blasfemó. A estas se les colocaban máscaras de hierro que se asemejaban a una jaula. Eran grandes, pesadas y aparatosas. Muchas de ellas tenían fierros afilados que se metían a la fuerza en la boca de la víctima, impidiendo que pronunciara palabra alguna y que sufriera dolorosos cortes con cualquier movimiento brusco. Notarás que la humillación general formaba parte crucial en los procesos de cuestión del santo oficio. Se le despojaba al acusado de toda dignidad, de todo pudor y humanidad, convirtiéndolo en objeto de las vejaciones más obscenas que cualquiera pudiese imaginar. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. No te olvides de darme follow en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Por supuesto, no podemos dejar fuera el antes mencionado potro, posiblemente el instrumento de tortura más famoso de este periodo. Este artefacto se ganó su reconocimiento a pulso debido al terror que provocaba. Constaba de una estructura de madera con una plancha rectangular en la que era colocada la víctima. Sus manos y pies eran atados por las esquinas. Las cuerdas de las muñecas iban sujetas a un sistema de engranes que las tensaban al girarlo. De esta forma, cuando el inquisidor daba vueltas a estas ruedas, el cuerpo del acusado se iba tensando más y más. Esto llegaba al punto de provocar desgarres en músculos y tendones, principalmente de los hombros y las piernas. Pero esto no se detenía aquí. Los engranes seguían girando y girando, y de repente, un fuerte ruido de rompimiento se escuchaba en la sala. Los hombros y las piernas del acusado se desprendían totalmente de sus articulaciones. Los tendones habían reventado, pero las cuerdas seguían jalando y jalando. Algunas versiones de potros contenían una serie de rodillos con púas instalados a la altura de la espalda o piernas del acusado. Esto para que cuando se comenzara la tensión de las cuerdas, los rodillos también giraran y desgarraran la piel, músculo y huesos. Como si esto no fuera suficiente, dado que el cuerpo de la víctima estaba completamente expuesto, aunado al tormento de las cuerdas y las púas, los inquisidores solían quemar la piel con carbón o hierros que previamente habían calentado en el fuego. Ser sometido a este tormento garantizaba por lo menos la incapacidad de volver a caminar. Esto debido a que las muñecas, hombros, piernas y tobillos quedaban completamente desprendidas. En los casos más atroces, el desgarre llegaba hasta el exterior, provocando el desprendimiento de los miembros del acusado. No olvides que todos estos tormentos eran simples procesos de interrogación y no una sentencia de muerte, a pesar de que muchos fallecían en el proceso. Aquí solo se buscaba la confesión, en la cual se basaba la sentencia, que no era particularmente menos cruel, pero que por lo menos ponía fin al sufrimiento. Las heridas ocasionadas por las torturas, como es de esperarse, no eran tratadas. Las mazmorras del santo oficio eran un nido de infecciones debido a la enorme cantidad de presos que eran encarcelados con sus heridas abiertas, y que esperaban condena o se negaban a confesar aún después de la tortura. Posterior a esto, venía la sentencia. Si se te hallaba culpable, el paso siguiente era el auto de fe. El auto de fe era un acto público, que con el tiempo comenzó a parecerse mucho más a una fiesta de pueblo, debido a que asistía mucha gente y era un evento que todos disfrutaban. Había música, comida, baile, bebida, etc. El condenado era paseado por las calles de la ciudad vistiendo el San Benito, una vestimenta que consistía de una especie de túnica con delantal y un gorro puntiagudo, lo que se consideraba como humillante. En el centro de la plaza pública se encontraba el atrio donde el penitente debía reconocer su culpa ante todos. Una vez finalizado el auto de fe, las autoridades eclesiásticas entregaban al condenado a las autoridades de la corona, quienes llevaban a cabo la sentencia. Si reconocías tus faltas y te habías arrepentido, se te concedía el perdón divino y morías en la horca. Pero si no, si renegabas de Dios aún después de la tortura y no sentías remordimiento por tu herejía, se te llevaba a la hoguera. Esto debido a que el fuego era lo único que podía limpiar tu alma y darte la oportunidad de ascender al cielo. Una de las penas de muerte más atroces que era tanto para herejes como para todo tipo de criminales era la de la rueda. Consistía en una estructura redonda parecida a las llantas de las carretas de ese entonces, pero de mayor tamaño. Estaba colocada de forma diagonal y el condenado era atado de manos y pies a ella. Entonces el verdugo, utilizando por lo general una gruesa barra de acero, comenzaba a golpear ferozmente las extremidades de la víctima, rompiéndolas al instante. Rodillas, piernas, tobillos, cadera, brazos, muñecas, costillas… Se buscaba romper la mayor cantidad de huesos posibles sin matar al condenado. Aquello era una visión dantesca, puesto que los cuerpos quedaban perturbadoramente deformados. Los gritos de los acusados podían hacer que incluso parte del público que buscaba entretenerse desviara la mirada o se retirara del sitio. Cuando todos los huesos quedaban destrozados y el condenado no era más que un aullante montón de carne y sangre, se le dejaba ahí para que muriera. Esto podía incluso tardar días en ocurrir. Días en los que las personas caminaban casualmente por la zona, viendo cómo los pájaros y buitres devoraban lo que quedaba de aquella persona. La Inquisición iría desvaneciéndose gracias a periodos como la Iluminación, el Renacimiento y la Revolución Francesa, llegando a su fin oficialmente en 1834, cerca de 700 años después de su fundación. Muchos consideran este periodo como esencial para comprender la poca evolución tecnológica, científica, filosófica y médica de aquella época, en la que cualquier cosa que no estuviera impregnada de catolicismo era inmediatamente exterminada. La historia de la humanidad está plagada de episodios sangrientos y aberrantes. Las religiones, a pesar de jurar que solo tratan de sacar lo mejor de las personas, constantemente terminan protagonizando épocas de oscuro terror y desconsuelo. Puede que nos corresponda cambiar el rumbo de la historia, hacer a un lado las diferencias y comenzar a reconocernos como iguales. Puede que no, puede que la batalla apenas esté comenzando. ¡Gracias! Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima. ¡Gracias!